Gracias, Jennifer. ¿Qué tal, familia? Feliz miércoles. Ya estamos a mitad de semana y les deseo desde hoy que tengan un excelente día lleno de muy buena energía. Pero bueno, vámonos ahora con las temperaturas en nuestra costa este. Como siempre, nuestros amigos de Miami, gozando de pleno sol, temperatura máxima se mantiene en los 82 grados. Ya si nos vamos para Nueva York, aunque se mantiene un poco fresco, 54 grados no están las temperaturas congelantes. Aquí también aprovechen este día que nos está regalando la madre naturaleza, pleno sol y poca nubosidad. Ahora ya si nos vamos para Chicago, aquí aumenta un poco más la nubosidad, pero se mantienen las temperaturas casi llegando a los 60 grados. Y Atlanta, las temperaturas se mantienen en los 69. Ahora vámonos para Boston. Nuestros amigos de Boston, les mandamos un saludo muy cariñoso para que se mantengan calientitos, ya que está bastante fría la temperatura. En los 47, tenemos algunas nubes y mínimas de 38, pero para Dallas, las temperaturas máximas se mantienen en 81, mínimas en 61. Hasta acá la información. Nos vemos más tarde y los dejo con mis compañeros.